Siempre vivirás Tolima Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás en las gargantas que al gritar ¡Viva San Pedro! Me hace correr por las venas un trofé de mil vaqueros También Tolima gananá en tus lindas calentanas Ardientes como las palmas de Natagaima en verano Ardientes como las palmas de Natagaima en verano Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás en las gargantas que al gritar ¡Viva San Pedro! Me hace correr por las venas un trofé de mil vaqueros También Tolima gananá en tus lindas calentanas Ardientes como las palmas de Natagaima en verano Ardientes como las palmas de Natagaima en verano Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima